cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual hoy vas a ver el titular agresivo que te propongo y verás cómo engancha hasta el final trucos aparte voy a contarte la mejor campaña de marketing b2b la mejor campaña de marketing b2b y a pesar de conocimiento me ha surgido por casualidad hablando con un cliente justo esta misma mañana y no no es linkedin no es email marketing no es social media no es estrategia de contenido quédate en este podcast que puedes escuchar y puedes ver también en el canal de youtube y te voy a explicar cuál es la mejor y no es no es no es mentira o sea estoy hablando honestamente sin duda alguna va a ser la mejor inversión que hagas si tu empresa vende a otras empresas solo tienes que hacer una pequeña cosa mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y comunicación y soy experto en marketing b2b el marketing que se hace las ventas que se hacen entre empresa y empresa y en este capítulo voy a contarte lo que yo considero que es la mejor campaña b2b que más que nunca te puedas haber imaginado estamos en unos en un mundo un tanto incierto hoy mismo pues con uno de nuestros oyentes pues manuel nos comentábamos que un poco me agradecía pues que le hiciera tocar pies en la tierra porque últimamente pues veía cosas que no le gustaban y como yo soy muy crítico pues un poquito cascarrabias pues yo le comentaba hemos tenido una conversación bastante interesante precisamente que lo que está pasando ahora es como el traje del emperador no sé si habéis leído el cuento creo que es de hans christian anderson al final es que estamos viendo cosas que son tan absurdas tan mediocres y la gente las aplaude que estamos un poco anotados los que quizás pues hemos visto pues he visto cosas que no creería es como la peli no ciertamente hablando con manuel a cual agradezco esta conversación pues me ha venido a colación todo este tema puesto que hoy estamos dirigiendo la mirada a un marketing muy soso en el cual los boomers no se atreven a decir que no me gusta lo veo tonto lo veo y lógico por el miedo a decir que son un poco desfasados yo creo que hay que enfrentarse frente a la chorrada digital en marketing b2b y afrontar que las ventas son el principal objetivo y hacerlo de una manera seria solapada contrastada con por supuesto a largo plazo y dentro de una estrategia lógica mirar como veis sabéis tengo un canal en tick tock y últimamente estoy consumiendo producto muy rápido y ciertamente he visto como canales de b2b que los hay hay los pues hablan de que hoy el principal canal en b2b social media luego está la estrategia en email marketing así como les gusta hablar mucho tal no nos olvidemos de una cosa y esto es estadística real el puntal del marketing y ventas en una empresa que vende a otra empresa siempre es el comercial en la figura del comercial a veces la hace el propio gerente las pequeñas empresas ahí es donde se sabe se entra la saca de dinero todo lo demás y puede entrar un clip o entrar otro pueda ver branding no digo que nos sirva digo que el puntal y estadísticamente el número uno en ventas en b2b es el comercial la fuerza de ventas el task force el vendedor ya sé que muchos marketers no os gusta si os cae de los centros oriasis por escuchar la palabra que narices hacéis sois vendedores marketing mercadear vender entonces por ahí va el tema dicho esto hablando un poquito de cómo está el mercado quizás demasiado artificial muy saturado todo está saturado linkedin está saturado las redes están saturados google display está saturado cualquier red está saturada es verdad que salen oportunidades pero en b2b la principal fuerza es el comercial por eso tienes que formarlos mentorizarlos ayudarles con herramientas digitales tener una estrategia objetivarlos ponerlos objetivos remunerados y controlarlos por supuesto para apoyar su trabajo y su tarea que es la que te va a entrar dinero tanto si eres un despacho de abogados como si fabricas tornillos en el albacete cuál es la mejor herramienta es por este motivo por el cual hemos montado nuestra mentoría en b2b pro punto es una mentoría en b2b pro punto es barra mentoría lo podéis encontrar donde además de digitalizar a la fuerza de ventas tradicional hacemos estructuramos planes de marketing orientados a venta para empresas que vendan a otras empresas o consultores y profesionales que vendan a otros profesionales comentaba al principio cuál es la mejor campaña en b2b y te lo voy a contar hablando con un cliente que además está en china comentaba el caso de que él está enfocado en una industria muy concreta porque importa y exporta y comentaba el caso concreto pues después de una persona que tiene 50 y más largos años que tiene experiencia de 30 años en ventas controla el sector vamos a llamar el sector de los tornillos por decirlo de alguna manera sabe perfectamente todos los directores de compra a todos los jefes de compra que compran tornillos en toda españa en el área que maneja no lo sé es un senior pues esa persona con el conocimiento y la puerta abierta de todos los compradores en españa o en su zona con el conocimiento de la puerta abierta de la confianza de un espez experto en el tema pues por un cambio en esa empresa de conseguir que el comercial antiguo que acaba de entrar por decir algo o de que el nuevo que entra pues es más barato y la empresa que normalmente la suele dirigir no el que la creó sino el hijo o el sub hijo o el tal no tienen visión y se quitan de en medio esos pesos pesados porque son cobran más porque son sueldos antiguos pero también se les lleva el fondo de comercio el know-how del cliente en vez de hacer campañas en facebook en instagram en linkedin mira si me si me apuras no digo que las quites te digo que te plantees el decir si quieres llegar a un sector concreto contrata a un senior que ya conozca y que abra las puertas de los directores de compras de muchas empresas o de las empresas que compran ese producto identifica a los seniors que por malas artes o porque el mercado da lo que da o por equis razón en estos momentos controlaban un mercado y están buscando un trabajo no lo digo por un tema de solidaridad lo digo por un quid pro quo ellos te pueden ayudar más que cualquier campaña de linkedin porque las puertas las tienen abiertas te escuelgan el teléfono fulanito buenos días vengo a verte sigo vendiendo tornillos pero en vez de la marca es de la marca b te aseguro que esa campaña será la más barata que hagas en marketing b2b espero que haberme explicado bien espero también que lo hago de forma efusiva porque hay muchos mucho talento del de verdad comercialmente hablando que controla las puertas que abren los grandes contratos y ese talento está por desgracia en mala situación cuando estamos invirtiendo mucho dinero en tonterías que no llegan a ningún lado porque no os olvidéis que quien compra habitualmente no tiene tiempo para leer largas historias ni anuncios en facebook si queréis más información hemos abierto ya lo sabéis nuestro newsletter sobre marketing b2b y sobre linkedin con trucos tips hacks e historias como esta que te acabo de contar podéis apuntaros en b2b pero punto es barra news y ahí hay una parte gratuita que por supuesto te invito a que la sigas espero que te sirva sígueme para más dale al like comenta que me ayuda a posicionar este vídeo o este podcast sea cual sea el canal el cual estás escuchando mi nombre es juanjo amengual soy experto en marketing b2b y mentor de profesionales y espero que esta campaña que te acabo de contar te sirva para reflexionar y para aumentar tus ventas en un corto espacio de tiempo invirtiendo mucho menos dinero hasta la próxima amigos hasta luego chao mucha venta suscríbete en como vender punto info y ponte al día en marketing orientado a ventas consultoría y mentoría en marketing juanjo amengual punto es